¿Qué noche se prepara? Ha venido un público, madre mía, madre mía, y ustedes en casa también, que no los veo pero los conozco a casi todos ya, bueno, en fin, ahora falta que el programa esté a la altura, ¿no? Oye, qué día tan divertido hemos pasado hoy, viendo el debate del Estado de la Nación, ¿eh? Qué bien, qué risas, y qué, y qué, y no, no es bueno. Por suerte mañana continúa, dice, es que me lo he perdido hoy, tranquilo, mañana, no pasa nada, dos días de políticos hablando en directo, eso es el primavera sound de la política. Está la gente en casa, cuando sale Rajoy, los periodistas van con pulsera, y abono no hay, porque si se los dan, se los tiran entre ellos, ¿sabes? Abono, abono. Bueno, entre lo más destacado del día está que Rajoy, Rajoy se ha venido arriba, ¿eh? Se ha venido arriba, literalmente, en el estrado, pero además, coño, no sé qué tiene ese debate que dices, yo tiro ya para lo que me queda en el convento, ha prometido otra tarifa de oferta para crear empleo. Por prometer, ¿qué cuesta? No cuesta nada. El año pasado fue tarifa plana, y este año ya, pues, tarifa reducida. A este ritmo, el año que viene dirá que si te cambias al PP, te regalan un móvil. Pero, sí, pero de esos grandes, de esos gordos, ¿os acordáis? Bueno, sois muy jóvenes. Cuando empezaban los móviles, eran como ladrillos, como ladrillos. Conmigo trabajaba uno que eran notas, esto aparte, ¿eh? Esto no lo cobro, ¿eh? Trabajó uno que eran notas, y se compró el primer móvil. ¿Cómo chuleaba? Era así. Con una maleta que entró en la redacción, hola, 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 hola. Y la gente a su bola, hola, 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 que tengo un móvil. Y todos, ah, un móvil. Y dice el tío, lo listo que era, era muy listo, dice, cualquier cosa que queráis, me llamáis. Yo ahora voy a unas temas, y luego, como es móvil, bueno, móvil iba así, ¿sabes? Y, wow, descolgaba, parecía apocalipsis. No, manden refuerzos. Dice y tal, me llamáis y tal. Hasta que uno, uno que había, que tocaba un poco, dice, es que los demás no tenemos un móvil, no te podemos llamar. Eso sí, fuimos a un fijo, estábamos en la redacción, y entonces le llamamos, pues cada minuto le llamábamos, desde la redacción, y él, sí, sí, dime, estoy conduciendo, sí, dime. Y, no, para ver si va bien la línea, lo puteamos un poco. ¿Por qué he explicado esto? Yo qué sé, porque me da la gana también un poco, porque eso estoy aquí. Por cierto, que a quien no le ha interesado mucho el debate, así como a los otros que nos hemos ido de tema, ha sido a Celia Villalobos, que en el momento de este debate, estaba haciendo esto, mira. No sé si la ves, está jugando al Candy Crush. Bien, 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 sí, señor. Ahí está, el bipartidismo hundiéndose, ella dice, yo a lo mío, yo a lo mío. Cuando le han dicho, ¿qué resumen usted haría de esta jornada de alta política? Ella ha dicho, divine. Bien, 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 bien. Otra cosa, ayer declararon unos cuantos pujols, algunos pujols en el Parlamento de Cataluña. El padre, la madre, yo no sé nada, y el hijo. Bueno, si no sé, una declaración muy a granel, como una pujolada muy grande. Ahora en Cataluña hay causotadas y pujoladas, ¿vale? Las dos te manchas. Bueno, las respuestas del expresidente respondieron mucho a los diputados. El tío, hay que ver cómo va allí, es que dicen, 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 dicen. Bueno, tenemos la prueba, mira, este vídeo que resume un poco todo. ¿Usted cree que la gente, los ciudadanos de Cataluña pueden creer lo que usted ha explicado de la herencia? Ya está, ¿eh? Y desde Valencia se oía, calore... Estamos hablando de política, ¿eh? Ahora viene un tío extranjero, está en un hotel viendo y de qué hablan, de política, calore... Estos españoles... A ver, es lo que pasa, estamos en un año súper electoral y por tanto la pre-campaña ya empezó en el 1 de enero o antes. La que no pierde tiempo es Esperanza Aguirre, una de nuestras favoritas. Ayer la nombraron paracaidista... Dama paracaidista de honor. ¿Veis? ¿Sabes? Y es muy apropiado, porque pase lo que pase, siempre sale ilesa. Siempre cae de pie, como los gatos. Siempre, ¿eh? No, no. Cuidado. Accidentes de helicóptero. Se cayó de un helicóptero, ¿eh? Que ya ha pasado mucho tiempo que salió Mariano. Mariano, así está Mariano. Pero ella... Ella salió. ¿Qué pasa? ¿A quién ha sido? ¡Ey! Multas de tráfico, cuchillos que vuelan el PP. Espe, no pasa nada. Tiene más vidas que un gato con paracaídas. Mírala, mírala, porque está como muy contenta con su boina, ¿no? Sí, sí. Ojo, los soldados llevan guantes por el uniforme, ¿eh? No porque... No, no es porque les dé... Sí. Por cierto... El militar que está a su espalda, no sé si te fijas, le ha pasado aquello que nos ha pasado a todos alguna vez. Que vas a dar la mano, ¿vale? El otro se gira y tú disimulas haciendo... Haciendo el perrito. Haces el perrito. ¿No? Voy a hablar de Grecia para cortar el rollo. Que Grecia ha hecho ya los deberes que le puso la Unión Europea. No sé, yo lo leo y no entiendo nada. Pero, bueno, en fin. La lista de reformas, ¿no? Que dicen, ustedes tienen que reformar porque si no, uy, qué malo va a ser. Los griegos, sí, 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 sí. Entonces, justo a tiempo, eso sí, tenían que enviarlas antes de que terminara el lunes y la entregaron a las 23.15. ¿Cómo apuras? Cipras. Que nosotros, no somos griegos, nosotros lo hubiéramos entregado a las 23.59. Y de Canarias, y de Canarias, ya. Raspado. Véalo. Veremos. Oye, atención a lo que ha dicho, esto también me interesa mucho y quiero contaroslo. Un laborista británico sobre Putin ha dicho, dice que está siendo Putin aconsejado por extraterrestres. Sí, sí, yo no. O sea, también están mal por fuera, ¿sabes? No solo aquí. Claro, te consuela, ¿no? Bueno, por lo visto, a los reptilianos les preocupa mucho el conflicto de Ucrania. Esto no es broma. O por lo menos, no es una broma mía, es de este señor. Vamos a verlo. Este es Putin. Putin. Este es el señor Simon Parks. Parks. Parks y Jardines. Que es el... No, no. Es el concejal que lo asegura, muy en serio, incluso, ves, ha dibujado a uno de los alienígenas que, según él, el laborista, guían a Putin. Entre otras cosas, este hombre dice que los conoce bien, porque sostiene, Simon, que él perdió la virginidad a los cinco años con una extraterrestre reptiliana. Que, a ver, Simon, a ver, a todos nos ha pasado, todos hemos sido jóvenes, hemos llegado a casa, ¿qué te ha pasado, hijo mío? Y tú, pues mira, que si esto, que si lo otro. Pero a mí no se me ocurre decirle a mi madre, no. Una reptiliana. Que mi madre hubiera dicho, ya te digo yo que no vayas con lagartas. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Ya para acabar, Justin Bieber, atención a esto, un videoclip de Justin, bate el récord de no me gusta en YouTube, récord de no me gusta, más de cuatro millones. Ahí está. Sí, más de cuatro millones de personas han sentido la necesidad de darle al botón del pulgar hacia abajo. Y eso que todavía no existe este, ¿sabes? Que lo van a poner pronto. Cuando, 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 cuando YouTube incorpore esto, buah, te forras. Justin es como el wasabi, a nadie le gusta, pero joder, te lo encuentras en todos lados. Bienvenidos al aire, venga, vamos.